Tiene ahora el uso de la palabra en el orden acordado el licenciado Gerardo Fernández Noroña, representante del Partido del Trabajo. Por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros, compañeras. Muy buenos días a los panelistas. Si alguien hiciera la insufrible y penosa tarea de leer las plataformas de los partidos, se daría cuenta que estamos absolutamente de acuerdo en corrupción, en transparencia y en todos los temas. Y sería una realidad ese deseo de ese extraordinario revolucionario mexicano Ricardo Flores Magón de que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Sin embargo, en la realidad eso no es así. Y no es un hecho anecdótico. Enrique Peña Nieto está absolutamente comprometido con la transparencia al 100%. Es corruptamente transparente. La corrupción que él encarna es monstruosa. La casa de Sierra Gorda, 150, 100 millones de pesos, es un ejemplo brutal, es un insulto a la población que ni vivienda tiene y además es un insulto mayor el que nos haya mandado a su mujer a decirnos que haciendo telenovelas pedorras en Televisa podía comprar una casa de 100 millones de pesos. Es un ejemplo, pero no el único. Reuters acaba de dar a conocer que tiene un terreno que dijo que lo había recibido en herencia y tampoco es un dato anecdótico de 11 millones de pesos y resulta que lo compró. A Carmen Aristegui y su equipo le costó el espacio en la radio denunciar este hecho monumental de corrupción y el corrupto sigue impune. ¿Cómo se puede hablar de un sistema nacional anticorrupción cuando el principal responsable político del país es impune y no es impune por el fuero, es impune por la red de complicidades que existen desde arriba hasta abajo? Hay otras formas de corrupción más monstruosas como son los crímenes de Estado, los 43 normalistas desaparecidos a la fecha, víctimas de desaparición forzada, no de una desaparición y no tendré tiempo de explicar y de criticar la versión oficial que es insultante a la inteligencia de la gente, pero no sólo es eso, es Tlatlaya, es Mátenlos como a perros en Apatzingán, 18 personas, una familia completa, y acaba de ser en Tanuato 42 asesinados a sangre fría, ejecuciones extrajudiciales, le llaman ahora a esas formas bárbaras de ejecución de supuestos delincuentes, cuando en México no existe la pena de muerte. El plan de obras de Enrique Peña Nieto es su plan de negocios personal. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es un otro ejemplo monstruoso de corrupción soterrada, pero no es el único, la entrega del petróleo, no les basta, ahora van sobre el agua, no solamente líquido, sino pretenden entregar toda la infraestructura que el pueblo de México ha creado durante décadas para abastecer de este líquido fundamental y que es un derecho humano, y la empresa IGA es la tapadera de todos los actos monstruosos de corrupción del actual gobierno, que recibe la inmensa mayoría de las obras públicas para su realización. A mí me parece, entonces, que lo que tenemos enfrente es un sistema de complicidad, es un sistema político caduco, corrupto, que no sólo no representa al pueblo, sino que es una simulación, un remedio de república, un remedio de división de poderes, un remedio en todos los sentidos. Por eso nosotros hemos estado planteando la revocación del mandato de Enrique Peña Nieto, es un clamor popular que se vaya y nosotros hemos planteado que en la urna introduzcan ese formato que está ahí y que acá amplifico y en el cuadrito le pongan sí que se vaya, lo meten en su voto y con fundamento en el artículo 39 constitucional que establece que el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno, esto es el pueblo pone, el pueblo quita, y con el fundamento del artículo 136 constitucional, que es un artículo bellísimo, que dice que si llegara un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale, entregó el petróleo, entregó la energía eléctrica, minerales, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, tierras, telecomunicaciones, bancas, ferrocarriles, quieren entregar el agua, no vale, y una vez que el pueblo recupere su libertad, dice ese artículo, la constitución volverá a valer y ese gobierno será juzgado junto con quienes colaboraron con él, eso es lo que el pueblo de México tiene que hacer, revelarse, recuperar su libertad, restablecer el constituyente del 17, porque no es un problema de marco jurídico, no es un problema de reglamentaciones adicionales, no es un problema de los acuerdos entre las fuerzas políticas, sino es un problema de que ha llegado el tiempo de la transformación, la corrupción, su tiempo se acabó, la impunidad, su tiempo se ha terminado, la burla a los derechos del pueblo no se debe tolerar más, la brutal injusticia y desigualdad social que se vive es ciertamente una responsabilidad de todos, pero es una responsabilidad central de quienes están al frente de las instituciones de la República, y hoy Enrique Peña Nieto envilece como nadie las instituciones públicas del país, a Enrique Peña Nieto no lo merece ni Enrique Peña Nieto, ese no es el gobierno que nosotros necesitamos, y se requiere por consiguiente ese proceso de transformación. Hay gente que me dice que a poco con un papelito vamos a quitar a Peña Nieto, yo les digo que con un papelito lo pusieron, el voto es otro papelito, no veo por qué no con este lo quitemos, pero si no se va, está la desobediencia civil. Estoy convencido de las formas de lucha no violenta, estoy convencido que se requiere un proceso de transformación, donde por cierto caben periodistas del nacionalismo revolucionario, caben panistas, patriotas, perredistas, petistas, movimientos ciudadano, morena, hombres y mujeres sin partido, y miren tan abiertos hoy que hasta patriotas del verde caben. No sé si haya, pero podrían existir. Entonces, la verdad es que esta es una responsabilidad del pueblo en su conjunto, la verdad es que estos foros no pueden ser un remedio también de presentación, de propuestas, de planteamientos, de ideas, que no se empatan con la práctica política. Lo que uno dice y lo que uno hace es fundamental. En política la palabra debe ser la garantía más valiosa y no vemos eso, lo que vemos es la burla de la palabra, la burla del compromiso, la burla del pueblo, la burla de sus derechos, la burla de las campañas, la burla del marco legal, la burla de todo. Es inaguantable, es necesario ya sacudir las conciencias de todos los hombres y mujeres de este país y recuperar la libertad. Me parece que ese artículo 136 es un artículo que estoy casi cierto que se hizo desde el constituyente de 1856-57, y establece como pocas cosas con muchísima claridad la necesidad de restablecer esa constitución que ha sido violada, que ha sido ultrajada, que ha sido mutilada, que ha sido burlada, que ha sido vituperada y que debe encarnar el máximo marco de los derechos y las garantías que nuestro pueblo debe tener. Yo termino. Por supuesto que tenemos que erradicar la corrupción, por supuesto que tenemos que erradicar la impunidad, por supuesto que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, y nosotros tenemos que hacer que la gente tenga por lo menos acceso a empleo bien pagado, con contrato colectivo, a vivienda, a salud, a educación, a seguridad social, a comer tres veces al día, a libertad y justicia, que son los aspectos fundamentales. Si ni eso se cumplen, por supuesto que todo lo de corrupción y transparencia acaban siendo fisfirulitas que mucho menos se van a alcanzar, porque lo fundamental no está siendo cumplido a cabalidad. Les agradezco mucho su atención. El licenciado Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. Sí. Nuestra propuesta es muy sencilla, muy clara. Lo que planteamos es correr a Peña Nieto y mandarlo a un penal de alta seguridad, convocar elecciones extraordinarias de presidente de la República ya, no esperar hasta el 2018, convocar a un congreso constituyente para restablecer la constitución de 1917 y acrecentar los derechos del pueblo, y por supuesto ahí se discutiría el tema de corrupción. Mi posición no es naif. Yo no estoy creyendo que si se va Peña Nieto se resuelven los problemas del país, pero es un paso necesario. El sistema político nuestro es un sistema político priista, que eso quiere decir corrupción, red de complicidades e impunidad. Y está efectivamente en todas las estructuras políticas partidarias y en la sociedad. En el plano económico, político y social, la gente no corrupta tiene que remar contracorriente para enfrentar esta forma de vida cotidiana y este deterioro alarmante de las instituciones de la República. Por eso nosotros estamos planteando tres cosas concretas, que yo creo que es un error no votar o anular el voto. Esa es una poción que favorece al gobierno y a su partido, por eso hasta pusieron un partido de fútbol para que la gente sea calderón el día domingo, no vaya a votar y eso favorece al gobierno. Estamos llamando a votar y a votar por el PT. Estamos llamando a revocar el mandato de Enrique Peña Nieto y estamos llamando a una rebelión no violenta. Yo estoy convencido que se debe hacer una revolución no violenta que transforme toda la estructura económica, política y social del país. Edgar Morán, que es un pensador muy poderoso francés, dice que el término revolución está agotado y que lo que se debe hacer es una metamorfosis. Mejor todavía, hasta poético, es pasar del gusano a la mariposa. No estoy hablando mal del gusano, no quiero que después me hablen de que estoy discriminando a esta forma animal de vida, sino simplemente estoy planteando una forma que expresa Edgar Morán de los procesos de transformación. Termino planteando que estoy absolutamente convencido que esta generación de mexicanos y mexicanas estamos llamados a entrar a la historia por la puerta grande. Estoy convencido que vamos a poner un país que está de cabeza de pie. Estoy convencido que vamos a dar oportunidades para que erradiquemos la bárbara injusticia social, la desigualdad, el hambre, la desesperanza, la simulación, la corrupción, la impunidad, el robo, el remate, el patrimonio nacional, que son diversas formas de corrupción inaceptable que laceran a la inmensa mayoría de hombres y mujeres que viven en nuestro país. Así es que esta es la posición que desde el Partido del Trabajo, yo aclaro, además, sin ser del Partido del Trabajo, agradezco mucho a este partido que me haya abierto por segunda vez la puerta para poder regresar al Congreso y en este foro para presentar la postura de este partido. Les agradezco mucho su atención y les mando un abrazo. Por cierto, y no es un comercial, me da mucho gusto decir que de acuerdo al índice de cumplimiento en materia de transparencia del INE, hoy el partido con más alta puntuación es el PRI. Lo tenemos que tomar en serio, así como estamos tomando en serio la legislación electoral para que se cumpla, para que efectivamente sirva. Y utilizo estos últimos segundos para decirle a mi buen amigo Fernández Noroña que me da mucha pena que ese extraordinario intelecto insista en cuestiones fuera de la legalidad. Claro que no es posible votar por ningún tipo de revocación, porque ese no es el supuesto que prevé el 39. El 41 es preciso, la forma de modificar el gobierno en México es la vía democrática. Y por lo demás, esa insistencia a veces ocurrente, a veces francamente grosera en afectar al presidente de la República, a su familia, a sus amigos, etcétera, solo representa una cosa, la desesperación de no conseguir por la vía política haciendo un trabajo serio y ordenado, lo que solamente nos podrían dar verdaderos votos ganados a la gente. Muchas gracias. Tenemos una última intervención que me corresponde a mí, pero voy a compartir los minutos que me tocan con la doctora María Lourdes Morales para que haga una primera conclusión y después me permitiré dirigir unos minutos a ustedes. Por último, me asusta escuchar al representante del Partido del Trabajo, porque si algo se avanzó en estos años de discusiones es que perseguir a los corruptos no va a llevar a soluciones y nadie está pidiendo más que ustedes y un grupo de ciudadanos que renuncie al presidente Peña Nieto. Lo que queremos es que rindan cuentas, nada más y nada menos, y que sean responsables. Ya vimos cómo el Vester está en la cárcel y al día de hoy, ahorita en Oaxaca, los partidos políticos están cediendo a los chantajes de los grupos magisteriales. Entonces, sí, bueno, pero ha pasado con varios partidos, pregúntele a Gabino Cuesi, ¿no? Entonces, si algo se avanzó es que para avanzar en esta batalla de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, hay que ir por las causas de la corrupción, hay que aumentar el sistema de pesos y contrapesos y hay que lograr innovación institucional. Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias. Voy a terminar, pero no tenemos previsto… La presentadora no tenía derecho a intervenir en este momento, le diste el derecho, no tengo problema en ello, pero hay una doble alusión, que es un minuto concreto… Déjenme terminar con el formato y posteriormente ustedes pueden platicar todas las… No, no, no voy a platicar, quiero responder a la… Voy a… Yo creo que me permita concluir con el formato. No, te vuelvo a pedir la palabra porque hay una doble alusión a mi persona y lo único que pido es un minuto para responder a la doble alusión. Y si los demás tendrán, le daré un minuto después de que yo termine con mi presentación. Si las alusiones… Se vuelven otras alusiones, seguiremos el formato del debate legislativo. Absolutamente. Entonces, prolongaremos el debate. Yo no tengo inconveniente en ese sentido, pero sí se prolonga el debate. Muy gentil, no pretendo extender el debate, yo aceptaría de mi amigo y compañero Jorge Carlos Ramírez Marín cuando quiera debatir sobre la legalidad de que el pueblo le revoque el mandato a Peña Nieto. Es más, yo creo que los funcionarios de casillas están obligados a retomar la voluntad popular expresada en las urnas y va a tener dos manifestaciones, el voto y la revocación del mandato, que espero se haga por millones. Y nuestra compañera que introdujo el tema no debería asustarle que se aplique la ley. Si alguien es corrupto debe ir a la cárcel, punto. No hay ningún exceso en ello. Y yo no soy majadero al decirle corrupto al monstruosamente corrupto de Enrique Peña Nieto. O sea, lo que es una barbaridad es que Carmen Aristegui le hayan cerrado su espacio por denunciar a los corruptos y el corrupto siga tan tranquilo gozando de sus actos ilícitos. Yo simplemente planteo eso. No tengo ningún interés en pensar las cosas. Agradezco que me han dado oportunidad de responder a estas alusiones. Bien, y en el mayor espíritu legislativo y democrático, le daré un minuto también al licenciado Ramírez Marín. Por favor. Lo fundamental en la democracia es el respeto a las reglas. El debate se convocó con unas. La extensión de esas reglas demuestra justamente este carácter reiterado de quebrantarlas, quebrantarlas, quebrantarlas. Y de creer que a fuerza de dichos alguien sea monstruosamente, impresionantemente. No, no van a cambiar los dichos a la realidad. Hay reglas. Y si así como respetáramos las reglas de la deliberación, respetáramos las reglas y el orden, habría partidos dándonos perfecta cuenta de cómo tienen dinero sus dirigentes. Yo creo que lo que hemos pedido aquí es exactamente esto. Transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y suscrito el compromiso del partido. Si no les gustaba, pues no teníamos por qué romper las reglas del debate. He sido el único en el que se han quebrantado a lo largo de todos los que se han presentado. Es un poco penoso, pero finalmente esto también es democracia. Tiene que imponerse el orden. Muchas gracias. Y muchas gracias por su asistencia. Otra vez un saludo a todos los que nos siguieron a través de INETV y a la presencia de todos ustedes.